Bueno, que quede grabado, que quede grabado, mira, dice productos cada módulo y ángulo, el 17, dice en una circunferencia de centro o de radio 2 centímetros, se inscribe un hexágono regular de vértices, ABCD y EF, a todos los minutos, entiende la falta de alimentación. Yo soy ingeniero técnico, para sacar los módulos y eso, pero los técnicos no tienen que se dediquen a llenarse los pantalones y eso, así es la cosa. A, B, C, D, E, E, EF, por favor, estoy grabando, ¿vale? Que esto lo van a ver en todo el mundo, ¿vale? ¿Qué es? Estoy feliz. Me alegra. Ya, me dobro. Pero bueno, pero, si yo me alegro, tengo que sacar un 5, pero el próximo va a ser mucho menos. El próximo va a ser muchísimo menos. Y me dirás, ¿señó mi nota de migraje? Hombre, es que, más que eso que es de lente, no vas a sacar, entonces... No puedo enamorarle. Qué migraje, que, ve, te lo digo diciendo, que lo tenéis que querer, si no os gusta a él, le tenéis que gustar vosotros a él. Yo le gusto un 5. Un poco. Un poco. Me gusta más. ¿Y no? ¿Hace igual tiempo? ¿Han aprobado más, tía, que tío? ¿Quiérdame que han aprobado uno? ¿Uno? ¿Quién? Bájale los pantalones, porque... ¿Qué es el que lo ha probado? Álvaro Ferri está grabando, hombre. ¿Eso? ¿Producto escalar? Es inteligente, que vaya, ¿no? Entonces, el producto escalar E era el módulo de OA, ¿no? Por el coseno. Ah, ¿qué quiere? Es que yo he hecho el E de coordenada, y al intentar dibujarlo no me sabía. Entonces, ya, ahí me he quedado. Ya. Porque lo querías poner los vectores con coordenadas y eso, pero como es módulo y ángulo... Suerte no. Suerte ni suerte. Lo que sí es... No, ya está, sí es un número. Ah, lo que sí es. Ah, lo que sí es. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Para empezar a putearme. Para empezar a putearme. Bueno, no. No, 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 no. ¿Qué no? No, no, no. ¿Qué es? No, hombre. No, no, no. Los vidas, los vidas. No. Para hacer de que esta negra. Vale. Te lo paraba. ¿Estás acá, productor? Dos Bueno, el próximo será mejor seguro